Podcast Saberes. Presentación, Voces de Mujeres con Discapacidad. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Saberes, un podcast realizado por la Agencia Nacional de Discapacidad. Las Voces de Mujeres con Discapacidad Mental e Intelectual de toda la Argentina, a lo largo de nueve episodios nos propondrán sumergirnos en sus mundos, que son también los nuestros. Nos invitarán a escucharlas, a conocer sus sentires, vivencias y saberes, desde las diversas experiencias y trayectorias de vida, respecto a diferentes temáticas que nos atraviesan como género. Ellas tejerán con sus palabras la trama de sus diversas identidades, identidades que tienen mucho para contarnos. Aclaración. Les sugerimos realizar una escucha atenta y activa, debido a que algunas de las protagonistas tienen una forma de expresión distinta a la que estamos acostumbradas, acostumbrades y acostumbrados a escuchar. Nos invitarán a conversar con ellas sobre sus gustos y placeres. Soy escritora y me encantará escribir. Es solo quiero enseñarme en el Ciclet o te explicando apasionante. Me voy a trazar mi negra. Comprar un cuaderno bien lindo para dibujar, para escribir y todo, sus deseos. Que me doy con la ilusión de temer a una criatura y demás. Sus vínculos de pareja. ¿Acá? Sí. Tengo novio. Yo soy muy romántica. Sus resistencias y contenjos. ¿Que no sé mi cuerpo? Es algo más importante, cuídame con mi cuerpo. Sí, no quiero ponerme así mal. Entre los dos hospitales, 27 años internados. Esa es rara. Eso a mí, para mí, es un insulto. La libertad. Cristo nos ha nacido de vuelta. Sus amistades. Los mejores amigas de acá, les digo la verdad, son Cicela, Lorena. Yo me llevo bien con todos los chicos. Todos los chicos son todos buenos. Sus rebeldías. Me prevenga que tengo que hacer. Eso no me gusta. El trabajo. Estaba cuidando a mi mamá. Abajaba la ropa de mujeres en el negocio de mi mamá. Pongo la ropa a lavar, placho, limpio la casa y la vida independiente. Yo no copié nada. Además, sí, papá no deja, sí. La señora es re buena. Me despiló, me pinta la uña. Entonces decidimos ir a vivir las dos juntas. Con esta siempre con la señora me ayudó a cuidarnos. Que cada vez voto por más, por más. Nada acerca de nosotras, sin nosotras. Artículo 6 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Las mujeres con discapacidad tienen derecho a disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Podcast Saberes, realizado por el Equipo de Investigación Cualitativa del Departamento de Estadística e Investigación de la Andis, en base a los audios extraídos de la investigación realizada en 2017 presentada en la Alianza para el Gobierno Abierto. Los nombres de las mujeres entrevistadas fueron cambiados para resguardar su privacidad. Agradecemos a las instituciones que participaron y nos abrieron sus puertas generosamente. Paso a Paso Fundación Alas del Alma Tema musical Andrés Cantú Realizado en 2023 Primero la gente Agencia Nacional de Discapacidad ¡Gracias!